Mira, ya tienes la excusa para volver a quedar con él. Es guapo, ¿eh? Aunque no es mi tipo. Es que no puedes venir aquí con esa actitud, María, siempre. O sea, como si además de darte casa tuviera yo la responsabilidad de salvarte de tus ataques de ira, de salvarte de tu pasado. ¿Salvarme? No ves nada. Ni siquiera tienes tiempo de mirar qué sucede a tu alrededor. Solo ojos para tu trabajo. Estás ciega. Yo estoy ciega. ¿Y tú cómo estás? Dímelo. Te lo digo yo, tú estás ciega y drogada. María, que ya tienes una edad. Es que cada vez que algo te va mal, ¿no? ¿Cada vez que qué? Cada vez que nada, joder. Que nada fluye aquí, joder, nada fluye. Y lo único, lo único que me quita esta puta mierda de incertidumbre, ¿sabes lo que es? Quedarme con un recuerdo. Sí, reviviendo como una estúpida a lo que vivimos aquella noche en Mallorca. María, es que no te puedes aferrar siempre a momentos de borrachera fugada, ¿vale? O sea, aquella noche la pasamos muy bien. Es que ya está. Yo ya no sé mirarte de la misma manera. Vivo con un nudo aquí por no decirte lo que siento. Y me duele el pecho cada vez que te imagino con otro. ¿Por qué no me lo has contado? Joder, ¿por qué? María, que no te puedo contar cada cosa que hago. ¿Vale? ¿Vale? Que somos como hermanas, sí. Es que tú también te tienes que hacer tu propio círculo. Yo ya no concibo mi círculo sin ti. Lo siento, las cosas fugaces también tienen consecuencias. Pero no te preocupes. No te voy a molestar más. Mañana recojo mis cosas. Ah, sí, ¿y a dónde te vas a ir? Con el cabrón de tu ex, ¿no? Claro. Pero recuerda cómo te ha tratado. Ya no sé qué duele más. Si los golpes o el no ser correspondida. María, yo no estoy hablando de eso. ¿Vale? María. Es que además yo te admiro en muchas cosas. Tu manera de tomarte el tiempo en la vida, por ejemplo. La manera en la que miras la cafetera por las mañanas. Como si solo el olor a café ya te despertara. O tus ganas de ir en bici. Y no yo, ahí en taxi, corriendo a todos lados. Ojalá aprendiera más de ti.